Si estás buscando una manera efectiva de ganar 100 dólares al día a través de internet sin necesidad de invertir demasiado dinero ni tener demasiada experiencia estás en el lugar correcto porque hoy vamos a ver cómo puedes hacer esto en 7 simples pasos Si querés escalar este negocio a miles de dólares entonces te recomiendo la serie gratuita que creé acá en YouTube para escalar negocios que te dejo acá abajo en la descripción Empecemos Paso número 1 Identifica tu nano nicho Este es un concepto que he elaborado en lo particular para identificar subnichos pequeños pero rentables Por ejemplo, en vez de hablar sobre belleza podés hablar sobre belleza para pestañas naturales Nos enfocamos en un nano nicho Esto es clave y muy necesario porque si no entramos a competir con gente que hace años que está en un rubro de tipo general y que tiene mucho más capital y logística que nosotros En cambio, los nano nichos son nichos pequeños pero rentables que muchas veces son dejados de lado por las grandes empresas porque para ellos es mejor enfocarse en grandes nichos Te podés apoyar en ChatGPT, por ejemplo, para conseguir ideas de nano nichos en base a las temáticas que a vos te gustan o conoces Simplemente usa el prompt, digamos de tipo, decime 10 nichos dentro del segmento X Siendo la primera X el segmento que a vos te gusta o que entendés Por ejemplo, belleza Luego elegís uno de los 10 que te dio ChatGPT y volvés a poner el mismo prompt pero cambiando el segmento Decime 10 nichos sobre el segmento X donde la X ahora es el que vos hayas elegido dentro de ChatGPT Y listo, y te va a dar 10 opciones dentro del nicho que ya pusiste y así sucesivamente Paso número 2 Encontrar enlaces de afiliados Una vez que tengas tu nicho seleccionado El siguiente paso es encontrar enlaces de afiliados de empresas interesantes y reconocidas Esto depende mucho del nicho en que vos te encuentres Simplemente hace una búsqueda en internet para ver si encontrás empresas que estén dentro de tu nicho Que sean interesantes para promocionar Por ejemplo, Autodesk es un proveedor de dropshipping que también te permite encontrar productos ganadores para vender Esta empresa te da un 20% de comisión Otro programa puede ser Fiverr que te da entre un 10 y un 30% de comisión por ofrecer servicios en línea de las personas que están dentro de su página Otra alternativa puede ser Hotmart para vender cursos de otras personas En fin, tenés que ver quién ofrece qué cosa dentro de tu nicho Simplemente hace una búsqueda en Google poniendo marketing de afiliados para el nicho X O poné directamente tu nicho, por ejemplo, belleza para pestañas Y fíjate qué empresas tienen anuncios ahí en Google Hacé clic en esos anuncios y te fijás si tienen sistema de afiliados Así de sencillo Elegí el que mejor se ajuste a tu empresa, a tu nicho Paso número 3 Crea una página web personalizada Para aumentar tus posibilidades de ser aprobado por los distintos programas de afiliados en las distintas empresas Digamos en las empresas que más pagan, que más te van a interesar Siempre es recomendable tener una página web personalizada Sin página web es un poco más difícil porque tenés que tener una red social que tenga muchos seguidores O al menos una cierta cantidad de seguidores Pero si tenés una página web ya es mucho más simple Utilizando, por ejemplo, Shopify para esto Podés crear una página web de manera muy sencilla por un dólar al mes durante tres meses Y después pasas a pagar algo así como 25 dólares aproximadamente También podés utilizar Wix que nos ofrece un programa de 4 dólares mensuales También es otra alternativa a tener en cuenta Vos tenés que buscar el constructor que mejor se ajuste a tu presupuesto Y que tenga la mejor oferta en este momento Yo simplemente te digo los que están en oferta hoy Después busca el que vos quieras La mayoría hoy arranca con Shopify porque un dólar es muy pero muy barato Y tenés tres meses para probar tu propio nicho Si no funciona, te das de baja y empezás con otro nicho Y probás por un dólar Es muy simple Esto te va a brindar mucho tiempo Porque tres meses es un tiempo más que suficiente para probar cualquier nicho Y por un dólar está más que bien Así que vos buscá la oferta que esté disponible en el momento que estés viendo este video En el constructor de web que vos quieras Eso es indistinto Trata de que sea uno más o menos reconocido Para tener una buena velocidad, etc. Y también algunos servicios, plugins y demás Pero trata de que sea la oferta que mejor se ajuste a tu presupuesto Lo importante es que crees una página web personalizada Paso número 4 Crea tus redes sociales Esto es muy importante porque te permite llegar a tu audiencia De manera mucho más rápida Y de manera mucho más orgánica y gratuita Te sugiero que utilices Tik Tok y Pinterest Son hoy las dos plataformas que más viralizan Instagram solamente sirve si vas a hacer Facebook Ad Si no, ni pierdas tiempo Lógicamente, si tenés tiempo de sobra Puedes republicar el contenido de Tik Tok en Instagram No perdés absolutamente nada Pero es importante que si tenés tiempo limitado Te enfoques en Tik Tok y en Pinterest Que son hoy las plataformas que más están viralizando contenido Paso número 5 Crea contenido atractivo La clave del éxito en el marketing de afiliados Es crear contenido atractivo Puedes tomar inspiración de videos virales relacionados con tu nicho en Tik Tok Y recrearlos con tu propio toque personal Recordá siempre agregar una llamada a la acción y los hashtags relevantes Si utilizas otras plataformas como Instagram, Pinterest o la que fuere También puedes generar exactamente el mismo contenido específico tomado de Tik Tok Y andar distribuyéndolo en distintas plataformas Lo importante en sí es que crees tu propio contenido específico para tu nicho Y hablarle a tu audiencia En caso de que no tomes la idea como inspiración Sino que la copies tal cual En ese caso trata siempre de darle crédito al creador de ese contenido o de esa idea Porque una cosa es tomar inspiración y crear tu propio contenido Otra cosa es replicar exactamente el contenido de otra persona hecho por vos No descargándole su contenido y republicándolo Sino me refiero a tomar exactamente el modelo ideal que hace la otra persona Y vos replicarlo con tus propias cosas En ese caso siempre recordá darle los créditos al creador de la idea Si no, en caso de que solamente sea una inspiración de idea En ese caso no es necesario Pero siempre que vayas a copiar tal cual algo que está en las redes sociales Siempre es bueno remarcar de quién es la idea original Paso número 6 Ser consistente y paciente La consistencia en las redes sociales y en lo que es el marketing de afiliados es fundamental Intenta publicar al menos uno o dos videos de muy alta calidad Todos los días en tus cuentas de Tik Tok, Pinterest y demás A medida que vayas construyendo seguidores y llegues al menos mil seguidores en Tik Tok Vas a poder agregar tu enlace en la biografía y comenzar a vender más y más de manera orgánica Lo importante acá es ser consistente y paciente Al menos uno o dos videos diarios hasta que logres tus objetivos Y paso número 7 Pedí mejores ofertas A medida que vayas creciendo tu audiencia y empezando a facturar en la empresa de tu nicho Lo mejor es contactar a la empresa y pedir mejores comisiones Cada vez que alcances un hito pedí una mejora de comisión Por ejemplo, en tus primeras 10 ventas En las 50, en las 100, en las 200, en las 300 y así sucesivamente Siempre exigí más y más y más comisión Es una forma muy simple de ganar más por el mismo tráfico Si ya no te pueden mejorar más la comisión porque está en el límite Pedí mejorar tus condiciones generales Como por ejemplo, más tiempo de traqueo, una página personalizada, exclusividad en los lanzamientos En fin, todo lo que te pueda dar una ventaja competitiva Y si no te cierran las cosas, andate Busca al competidor que ofrezca lo mismo pero con mejores condiciones La ventaja de este sistema es que sos libre de irte cuando vos quieras Y hasta acá el video del día Espero que te hayan gustado estos 7 simples pasos Para generar tu primer negocio de afiliados Escalable Porque recordá que un negocio de marketing de afiliado es muy escalable Y reemplazable ¿Por qué? Porque si te va muy bien con el marketing de afiliados Podés reemplazar ese link de afiliado por tus propios productos Por ejemplo, si vendés marketing de afiliado de una remera en particular Podés posteriormente tener tu propio stock y vender vos esas remeras Así que es un negocio muy pero muy escalable Espero que te haya gustado Déjame en la caja de comentarios ¿Qué te parece a vos el marketing de afiliado? ¿Lo has probado? ¿No lo has probado? Contame tu experiencia acá abajo en la caja de comentarios Y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal Darle like y activar la campanita Si querés aprender más de negocios Visítanos en www.academiasimple.com Y si ya tenés un negocio Visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y nos estamos viendo en el próximo video Adiós Adiós